bueno estamos aquí en el pico del veleta hemos llegado estamos a 3.398 metros metros de altitud aquí estáis viendo la nieve aquí estáis viendo el pice georésico y aquí está mi compañero de ruta tani es curioso no ha pegado durante rutas veces ventisca ha nevado bastante a veces en el sol ha estado variado y aquí está mi compañera que es maría hemos tenido un clima variado aquí y queríamos creíamos que no podía almorzar aquí arriba porque hacía la ventisca veces considerable y eso y para que llegan otros andiristas y para que se crece pero no sacan mal viento de repente y hemos comido perfectamente el piceo georésico aquí está 3.398 y bueno ya nos vamos a ir perfectamente se ha parado el viento y hemos comido perfectamente nosotros de mala ya fue en Girola mija más o menos también sí pero voy a venir aquí para disfrutar la nieve tanto calor y tanta sequía asquerosa bueno pues nada nos vamos a ir para abajo que lo paséis bien vale y que aproveche hasta luego hasta luego